¿Qué tal? Buenos días, Omar Vázquez, Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán. Les quiero informar, en estos momentos hay movilización policíaca en la colonia Santa Clara. El detalle, la información radica en el sentido que elementos policíacos tienen bajo resguardo un automóvil tipo Jetta color blanco. Presuntamente estaría involucrado en el tema del homicidio perpetrado contra la comerciante Norma N, esta comerciante que fue asesinada anoche en ataque directo cuando se encontraba en una florería de la avenida Justo Sierra en la colonia Bohemia. Recordemos que se había mencionado que eran dos individuos en motocicleta, pero con base a las horas y después de recabar más datos a través de la información de testigos, la autoridad supo que aparentemente fueron dos individuos a bordo de un vehículo tipo Jetta color blanco. Esta unidad se encuentra abandonada en lo que es la calle 16 de septiembre entre Pecarrion y Querétaro de esta colonia Santa Clara. También algunos vecinos anoche en medio de esta situación de este homicidio reportaban que habían balazos sobre esta misma área. Aparentemente se han localizado casquillos percutidos por esta causa. Elementos en la policía municipal y ahora de servicios periciales están resguardando la escena, la probable escena de lo que podría estar vinculado a un homicidio ocurrido anoche en la avenida Justo Sierra. Al momento se encuentra bloqueada esta cuadra, la calle 16 de septiembre entre Querétaro y Pecarrion de la colonia Santa Clara en el municipio de Minatitlán. Es parte del reporte, es parte del seguimiento de la información. Concluimos transmisiones a través del MECA TV. A nombre de Luis Vázquez, soy Omar Vázquez, Valencia. Buenos días. En un resumen de los hechos, a través de contacto informativo, le quiero comentar. Hay un vehículo aparentemente abandonado sobre la calle 16 de septiembre de la colonia Santa Clara. Es un automóvil tipo Jetta color blanco. Presuntamente habría sido utilizado anoche para asesinar a la comerciante Norma N. Esa comerciante empleada de una florería de la avenida Justo Sierra en la colonia Bohemia. El auto habría quedado abandonado en esta zona. Se habla que hay cartuchos percutidos, pues también los vecinos reportaron al mismo tiempo esta misma situación y ya la autoridad ministerial está tomando conocimiento de este detalle. A nombre de nuestro compañero Luis Vázquez, nuestra gerente general ciudadana Palmero, sucio Omar Vázquez, Valencia. Seguiremos actualizando. Queda con la imagen la imagen local.